Buenos días, pues nada, aquí seguimos con nuestra formación para poder ser unos auténticos coach en Wellness by Oriflame. Hoy hablamos sobre los fundamentos de una alimentación saludable. Es verdad que estamos hablando sobre un montón de cosas que nos pueden ayudar a llevar un estilo saludable y hacer unos cambios de hábitos, pero hoy vamos a hablar de la importancia de los nutrientes. ¿Qué es lo que necesita nuestro cuerpo para nutrirse? Bueno, pues en principio macronutrientes, que son hidratos de carbono, proteína, grasas y, por supuesto, agua, aunque cada uno, como veis ahí, tiene unas calorías por gramo y dependiendo de lo que queramos conseguir, ya sabemos que si es bajada de peso, mantenernos, etc., tenemos que contabilizar también esas calorías que nos aportan cada uno de esos macronutrientes. Por otro lado, también nuestro cuerpo necesita vitaminas, minerales y fitonutrientes. Esto es lo que nosotros llamamos como micronutrientes. ¿Cuál es la recomendación normal de estos macronutrientes? Bueno, sabemos que de aquí vamos a conseguir toda la energía necesaria para nuestra vida diaria, independientemente de que seamos personas activas o seamos personas sedentarias. Las grasas nos van a aportar entre un 25 y un 40, la proteína de un 10 a un 20 y los carbohidratos son necesarios entre un 45 y un 60%. Aquí tenéis un poquito esa pirámide que es una recomendación de qué productos comer más y qué productos comer menos. Es muy importante cómo hacemos ese plato saludable, ese plato que hemos hablado muchas veces de Harvard, para tener un plato con una variedad en alimentos que nos va a llevar a nuestro objetivo. Nuestra dieta nórdica, que es un poco en lo que se basa todos los productos que Oriflame ahora mismo tiene y lo que ellos recomiendan para tener ese estilo de vida saludable, vamos a tener en esta pirámide que, por ejemplo, tenemos que incluir carnes rojas, magras y de caza, que es lo que nos va a dar energía, esas proteínas, minerales y vitaminas. Por otro lado, tenemos los pescados azules, el marisco, las aves de corral, los huevos, los lácteos bajos en grasas y el aceite de colza, que también nos va a proporcionar esa energía, grasas como el omega 3, proteínas, minerales y la vitamina D tan importante, para absorber las vitaminas como puede ser el calcio. Otra de las partes importantes es que debemos de comer dentro de esa línea de carbohidratos, esas patatas, cereales integrales, pan de centeno, pasta integral. Sabemos que hablamos de granos enteros y, por supuesto, cuanto más integral, mucho más beneficioso para nuestra digestión y para lo que nuestro cuerpo necesita. Y a través de ellos lo que vamos a conseguir es la energía de los carbohidratos, fibra dietética y, por supuesto, un aporte muy importante que son los antioxidantes. Y en la parte más baja y la más amplia, lo que vamos a incluir en nuestra alimentación son frutas, bayas, verduras, tubérculos, legumbres, hierbas, frutos secos y semilla. De aquí, que como veis es la parte más amplia, la más grande dentro de nuestra pirámide, lo que vamos a sacar es esa energía, vitaminas, minerales, antioxidantes, proteína, fibra dietética y fibra prebiótica, que tan importante es para que nuestro intestino, que ya hablábamos la semana pasada, que es como automáticamente lo que va unido a nuestro cerebro, es como nuestro segundo cerebro que haga las funciones necesarias en las mejores condiciones. Aquí tenéis un poco, bueno, pues qué es lo que más debemos de tomar, que en este caso son proteínas y fibras y, por supuesto, cuanto más bajo sea en grasas saturadas, sal y azúcares, mucho más ideal es nuestra alimentación. Aquí tenéis la regla de los 500, es decir, algo que es fundamental para llevar a cabo este tipo de alimentación y llegar a nuestro objetivo es que se recomienda consumir un mínimo de 500 gramos al día de frutas y verduras. Por eso es tan importante que en cualquiera de nuestras ingestas incluyamos estos alimentos. Por otro lado, tanto la carne roja como la carne procesada, no más de 500 gramos por semana, fijaros la diferencia, ¿vale? Automáticamente, al final, esto es algo que es lógica, es decir, si nosotros podemos sacar esa energía y esos minerales y vitaminas y proteínas de un tipo de alimento, vamos a reducirlo en aquellos alimentos que no nos hacen bien a nuestro organismo. Bueno, más o menos, para que os hagáis una idea, el equivalente sería unos 70 gramos al día para poder incluir de esas carnes rojas y carnes procesadas en nuestra alimentación diaria. ¿Cuáles son los beneficios de seguir esta dieta nórdica de la que Oriflame nos está haciendo tan partícipes? Bueno, pues por un lado reduce la presión arterial, la grasa visceral, que es la grasa, bueno, pues ese diámetro de estómago, además el peso también varía, porque al incluir muchas verduras, muchas frutas y muchos alimentos que a la hora de digerir nos va a ayudar a quemar muchas más calorías, lo que vamos a conseguir es una bajada de peso. Por otro lado, también mejora, bueno, pues sobre todo los azúcares en sangre, la sensibilidad a la insulina, ¿vale? Por lo cual también reduce el riesgo a la diabetes tipo 2. Y además, bueno, pues algo que para mí es fundamental y que lo estamos hablando semana a semana en nuestro club wellness es esa bajada de inflamación. Muchas veces no es la cantidad de peso que bajamos, sino la desinflamación de nuestro cuerpo al estar en unas óptimas condiciones. Bueno, ¿por qué necesitamos controlar el peso? Es fundamental ese control del peso. ¿Por qué? Pues porque nos va a reducir el riesgo de enfermedades y afecciones médicas. Va a bajar nuestra calidad de vida cuando estamos obesos. Incluso puede producir muerte. Las apneas del sueño y los problemas respiratorios los vamos a mejorar de una manera consistente. La artrosis e incluso el poder padecer algún tipo de cáncer, que también viene asociado con la alimentación. Enfermedades, bueno, pues en este caso del corazón. Dolores del cuerpo por la inflamación crónica. Las diabetes. Y bueno, pues también prevenir ictus y enfermedades mentales. Ya hablábamos de que, por ejemplo, el omega 3 tomado en condiciones y en una... Directamente en una cantidad proporcional necesaria, pues puede reducir incluso esos problemas de ansiedad o problemas psicológicos que muchas veces, por épocas y por circunstancias, podemos padecer. ¿Qué ocurre si perdemos peso muy rápidamente? Cuando nosotros nos ponemos a dieta, lo que sí hablamos es, bueno, pues... Ay, que me gustaría bajar peso de una manera muy rápida. Quitarnos una cantidad de kilos muy importante en muy corto periodo de tiempo. Esas dietas milagro, que se suelen llamar, tienen un impacto totalmente negativo sobre nuestro cuerpo. Y sobre todo sobre la mente. A corto plazo, lo que nos vamos a encontrar es que la mayoría de las veces es pérdida de agua, no de grasa. El balance hídrico es muy negativo. Vamos a perder músculo, vamos a perder energía, nos vamos a sentir súper cansados. Vamos a tener momentos en los que nos va a aumentar el apetito. Porque estamos haciendo un tipo de alimentación que no se puede sostener en el tiempo. Además, vamos a estar como muy obsesos con la comida. Y además es eso, que no lo vamos a poder mantener en el tiempo. Este tipo de dietas milagro, dietas muy restrictivas, lo que provoca es el efecto de que estamos deseando que termine ese periodo que nos hemos propuesto para bajar esos kilos para volver a una vida normal, entre comillas. Y lo que tenemos que hacer es esos cambios de alimentación poco a poco para que sean realmente prolongables en el tiempo. A largo plazo, este tipo de dietas lo que produce es menos tejido muscular. Al tener menos músculo, también se queman menos calorías. Fijaros un poco lo contraindicativo que es esta pérdida. Porque nuestro músculo, cuanto más fuerte esté, más nos va a ayudar a perder grasas. Además, vamos a tener más grasa corporal, porque el balance en porcentaje va a estar más alto al bajar más el agua. Más grasa en el vientre. Menor metabolismo. Nuestro cuerpo se va a ralentizar. Porque al estar en una dieta demasiado restrictiva, lo que va a hacer el cuerpo es pedirnos estar como en un modelo más stand-by. No consume tantas calorías para cualquier tipo de actividad, con lo cual vamos a la larga, vamos a perder menos peso. Además, vamos a bajar mucho más las calorías que ingerimos durante el día para poder mantener esa pérdida de peso. Y además, esto se convierte en un ciclo vicioso. Porque en cuanto nos cansemos, vamos a recuperar absolutamente todo el peso que ya hemos perdido. Además, normalmente siempre hay un porcentaje que se amplía más. Y al final, esto es lo del efecto yo-yo. Con cada ciclo de dietas drásticas que intentamos hacer, lo que va haciendo es que el peso aumenta y la tasa metabólica va disminuyendo. Por eso es muy importante establecer objetivos realistas y estructurar un plan en el que nuestro control de peso vaya a un nuevo estilo de vida. Y que vayamos bajando poco a poco para que nuestro cuerpo se vaya adaptando a esta pérdida. También es importante cómo distribuimos nuestras comidas. Las rutinas son muy importantes. El tener un horario de comida más o menos estable es fundamental. Además, nos va a ayudar a tener unos hábitos mucho más saludables. Los hábitos alimenticios reguladores pueden facilitar que se eviten, bueno, pues esos tentempies, ese picoteo, ese asaltar la nevera. Porque nuestro cuerpo va a estar saciado tanto en vitaminas, minerales y nutrientes. Los snacks saludables que estén ricos en proteínas y fibras son de las mejores opciones. Y más comidas, igual a más importante mantener el tamaño de las porciones. Es decir, hay personas que necesitan psicológicamente tener cinco ingestas dentro de su día de alimentación. Pero hay que adecuar que esas ingestas en cada una de las comidas sea proporcional para esa bajada de peso. Y si no tienes hambre, no comas solo porque es la hora de comer. Yo creo que esto es fundamental que empecemos a interiorizarlo. Es decir, cada cuerpo es un mundo y cada persona psicológicamente se adapta de una manera a este periodo en los cambios de hábitos. Hay personas que hacen tres comidas al día y no necesitan más. Y no porque llegue una hora en la que es lo lógico sentarse a comer, si no hay hambre, no es necesario. Aquí tenéis un poco, bueno, pues qué deberíamos hacer. En ese desayuno deberíamos incluir las proteínas, tener un snack, siempre dentro de los snacks saludables. Entonces, un almuerzo también basado en proteínas y una cena con proteína. La idea fundamental es que la proteína trabaje con nuestro músculo, que no nos haga perder esa musculatura y por consiguiente no perdamos esa masa muscular y esa bajada de quema de calorías que el músculo nos proporciona. ¿Cómo podemos, con Wellness, crear una rutina muy saludable? Bueno, pues incluyendo en cada una de nuestras ingestas un producto que nos va a ayudar a tener todos estos nutrientes, vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita. En cuanto a snack, tenéis los batidos de Natural Balance y las sopas. Son alimentos que sirven para, sobre todo, controlar mucho el índice glucémico y la ansiedad. Con lo cual, si nos tomamos un batido a media mañana o a media tarde, nos va a ayudar a que llegara la comida de una manera mucho más saciada. En cuanto a las comidas principales, podéis meter las sopas como un primer plato, nunca como comida única, como un primer plato y luego tomar una porción de proteínas y verduras en la proporción que hemos estado siempre hablando. Y también podemos sustituir esa ingesta por un meal replacement, es decir, el batido de sustitución que sabemos que mezclado con la leche y con las porciones necesarias de producto, lo que vamos a contener es todos los minerales, vitaminas y la proteína necesaria para esa ingesta. Y luego, bueno, pues hay veces que es necesario reforzar lo que estamos comiendo y tenéis también, bueno, pues el preparado de proteínas, que esto se puede añadir a cada una de las comidas que nosotros hacemos y, por supuesto, aplicar, intentar utilizar tanto los Wellness Pack como el Omega y la Xaxantina para contrarrestar esa pérdida de ingesta de vitaminas, minerales, antioxidantes y grasas. Como siempre, estamos incluyendo que no solamente la alimentación es necesaria, sino también empezar a movernos. En este cambio, en este cambio que vamos a ir ejerciendo poco a poco, hemos empezado a hablar de ir incluyendo poco a poco, por ejemplo, pasos diarios o algún tipo de ejercicio que haga que aumente la quema de calorías. Esta semana recomendamos, bueno, pues sobre todo hacer un cambio en la cesta de la compra. Muchas veces cuando vamos a comprar, cogemos cosas que son innecesarias para llevar este estilo de vida. Simplemente, por ejemplo, coger, bueno, pues hay personas que les gusta comer pasta, arroz, intentar que siempre el grano sea integral. En vez de para picotear alguna cosa, algún tentempié, pues a lo mejor coger más fruta, más verduras naturales, cosas que sepamos que nos va a ayudar. En cuanto a la actividad física, si ya hemos conseguido llegar a los 7.000 pasos que hablábamos la semana pasada, vamos a intentar llegar esta semana a los 9.000 pasos diarios y dos clases virtuales de unos 40 minutos. Podéis utilizar cualquiera de las dos. Hablábamos de una aplicación que os pasé en el grupo. Al final ahí vais a encontrar un montón de ejercicio que vais a poder hacer desde casa. Podéis hacer también ejercicios para endurecer el cuore superior simplemente sentados en una silla. Es decir, no hace falta hacer un esfuerzo que no podamos. Pero sí que es verdad que hay un montón de ejercicios que se pueden hacer de una manera sencilla desde casa y que va a hacer que trabajemos nuestro cuerpo. Y bueno, pues hasta aquí nuestra formación de hoy. Como siempre, la dejo grabada. Cualquier duda, tenemos nuestro club wellness, nuestro grupo para que podáis preguntar cualquier cosa que necesitéis. Y dentro de muy poquito lo que haremos será una sesión en vivo y en directo de preguntas y respuestas. Así que nada, espero que tengáis muy buen día y que os haya servido esta información. Un besito.